Muy buenos días, les doy la más cordiales bienvenidas a esta sesión número 29 de la Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día, martes 9 de agosto de 2023, siendo las 9 con 15 minutos del día de hoy, damos por iniciada esta reunión de esta comisión, para lo cual pido a la secretaria, la regidora Mireya, tome lista de asistencia, por favor, y verificación de coro. Adelante, regidora. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, solicitó justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González, Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez, Ciudadana Julián Arlet Mariano Alvarado, Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete, Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Cinco de siete. Perdón, ocho. Bien, habiendo coro, son válidos los acuerdos que en esta comisión se tomen, y por lo tanto, pido a nuestro secretario técnico de lectura al siguiente punto. Orden del día, punto número uno, registro y asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 8.1.1.316-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita se autoriza la participación del municipio en la Expoferia del Comercio 2023 a celebrarse del 19 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones Siglo XXI en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, se aprueba la renta de tres están de tres por tres metros, erogando la cantidad de 48 mil pesos, IVA incluido. Del mismo modo, se pide analizar y en su caso autorizar las solicitudes de los interesados en participar en la Expoferia Comercio 2023, conforme a los lineamientos establecidos en las reglas de operación de encuentros de negocios 2021-2024, autorizadas por acuerdo de ayuntamiento número 404-2021-2024, el pasado 6 de octubre del año 2022. Punto número 4, oficio 8.1.1.320-2023-2021-2024, emitido por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice aportar la cantidad de 10 mil pesos, y va incluido a la empresa BI Productos & Marketing S.A.D.C.B., conforme a la solicitud por parte del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, para realizar la Feria del Empleo en el mes de agosto del 2023. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto. Muy bien. Bien, compañeros de Díaz, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido lo manifiesto en levantarse su mano, por favor. Se aprueba con unanimidad. Pasamos al siguiente punto, recuerdo. Ah, perdón. Nos está informando la regidora Rosa Adriana. Se percató de un detalle importante. En el orden del día, el punto número 3, nos confirma la Dirección de Promoción Económica, aquí nos acompaña el licenciado Óscar Aceves, que la cantidad del stand en la redacción del punto número 3, dice que son 48 mil pesos IVA incluido, y lo correcto es 48 mil más IVA. Entonces, que se haga la corrección, y ahora sí pasamos a la aprobación del orden del día con esa modificación. Quien esté de acuerdo, manifiestelo levantando su mano, por favor. Aproba con unanimidad. Pasamos ahora sí al siguiente punto, regidora. Punto número 3, mediante el oficio número 8.1.1.316.2023.2021.2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, Director de Promoción Económica, solicita se autorice la participación del municipio en la Expo Feria del Comercio 20.23, a celebrarse del 19 al 22 de octubre, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, se apruebe la renta de tres stands, de tres metros por tres, erogando la cantidad de 48 mil pesos más IVA. Del mismo modo, se pide analizar y, en su caso, autorizar las solicitudes de los interesados en participar en la Expo Feria del Comercio 20.23, conforme a los alineamientos establecidos en las reglas de operación de encuentros de negocios 20.21-2024, autorizadas por el Acuerdo de Ayuntamiento número 404-2021-2024, el pasado 6 de octubre del año 2022. Es cuanto. Gracias, Regidora Mireya. En este punto número tres, quiero compartirles que ya el año pasado participó el municipio en esta Expo Feria del Comercio 2023 en Mérida, Yucatán, de la cual se llevaron productos de la región. El municipio fue quien encabezó, puesto que las reglas de operación se estructuraron y son muy claras, donde dice que tiene que tener toda su licencia municipal, su registro ante hacienda y cumplir con las formalidades que son datos personales o legales de la empresa. Lamentablemente, aunque se hizo la convocatoria con tiempo, participó una persona y no pasó con un requisito. Entonces, ¿qué se hizo? Pues fue muy exitosa, se tuvo productos del municipio y artesanías por parte de la Dirección de Promoción Económica y Turismo. En esta, con los resultados que se dieron, en esta ocasión tenemos cinco participantes para esta Expo. Cuatro de ellos cumplen con todos los requisitos, solo uno le falta precisamente a la licencia municipal. Entonces, apegándonos a la reglamentación de las reglas de operación, pues solo participarían cuatro. Hago mención de cada uno de ellos, Esqueso Navarro, Lorena Gutiérrez Rodríguez, Cosméticos, Carlos Cosméticos de Vegetales, El cuarto es Roberto Vázquez Montoya, que se trata de venta y producción de proteína veterinaria y alimento nutricional hecha a base de semillas. Bien, si tienen la alguna duda, estoy a sus órdenes. Muy bien, cumpliendo con todo eso, pues se pide la aprobación de 48 mil pesos masiva, como lo comentamos, cuando se aprobó el orden del día, para la participación en esta Expo, como ya lo leyó la Secretaría, es del 19 al 22 de octubre y nuestra participación sería únicamente el pago de los estandos. Quienes estén de acuerdo en aprobar nuestra participación con estos esas empresas, cuatro empresas que cumplieron con los requisitos levanta su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Mireia. Con su permiso, punto número cuatro, oficio ocho punto uno punto uno punto trescientos veinte veinte veintitrés veinte veintiuno veinte veinticuatro emitido por el licenciado Oscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, en donde solicita se autorice aportar la cantidad de diez mil pesos y va incluido a la empresa B y producción y marketing SADCB conforme a la solicitud por parte del Servicio Nacional de Empleo Jalisco Jalisco para realizar la Feria en el mes de Agosto dos mil veintitrés es cuando bien compartirles que año con año o semestralmente se está llevando esta Feria del Empleo para incentivar el desempleo y dar la oportunidad a la gente de nuestro municipio de Tapatilán y sus delegaciones se hace esta Feria del Empleo regularmente aquí en la Plaza Morelos y se contratan TOLOS por parte del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco nos piden solamente la aportación de diez mil pesos sin la referencia que los TOLOS y todo el equipo para instalar en la plaza cuesta entre ochenta y cien mil pesos nos tocará nomás aportar diez mil pesos y es con la empresa que itinerantemente lleva este programa a los municipios en el estado de Jalisco por tanto solo hay un proveedor y este sería a quien hay que pagar la cantidad de diez mil pesos facturándolo al municipio si hay alguna duda les pido la expresión en este momento adelante regidor buenos días bienvenidos yo considero que este punto como es una contratación de un servicio no debe de pasar por comisión debe de pasar por los comités de requisiciones o compras con la debida justificación de que efectivamente solamente hay un proveedor se puede cubrir el requisito de las tres cotizaciones o del estudio del mercado y no habría si ya tienen el presupuesto la necesidad de que pase por comisión lo pidió el tesorero me comentaba nuestra compañera Erika por la naturaleza del gasto que es único proveedor y que es la primera vez que les apoyamos para que dé un referente aquí en comisión posteriormente pues ya seguirá haciendo y yo lo comenté también pues las comisiones lo comentábamos previo a esto pero para que tengan tengamos como comisión que hay un gasto que se está haciendo de apoyo al Estado o sea por la relación con el Estado no es como natural ni es común primera vez tiene ese apoyo de 10 mil pesos insisto insisto el tesorero puede pedir muchas cosas pero hay una ley de adquisiciones de compras gubernamentales donde vienen los requisitos y si hay suficiencia presupuestal que es este caso en una dirección la dirección puede ejecutar sus gastos es un tema que hemos abordado también en cultura en educación por más de que pida pues nada más recordar que el ayuntamiento es una cosa y el gobierno municipal es otra cosa y el gobierno municipal pues está sujeto a cierta reglamentación igual que el ayuntamiento en este caso yo más tendré porque no es necesario ni de interferir con el trabajo de la dirección ni de que se tenga esto ¿no? por más que lo pida quien lo pida totalmente de acuerdo yo estoy en la misma ya lo había comentado con la dependencia pero quise enterarles yo creo que lo turnamos se va a donde debe ser están de acuerdo porque evidentemente es un gasto corriente que siempre se ejerce lo quiero informar porque es un gasto no común en la dependencia no sé alguna de la aportación de algún otro regidor referente a este comentario de turnar a la proveeduría ya había pasado y no pasaba yo también lo comenté pero me pidieron que lo subía para enterarles muy bien entonces este punto la primera ocasión que se contrata este servicio ¿sí? ¿no? ¿no parte de nosotros? se contrata de esta manera realmente nos pedían aportaciones de otras formas y esta vez que también siempre para sacar el dinero sí es un poco problemático entonces por eso esta vez llegamos al acuerdo de que sea darle la aportación a una parte del proveedor por eso que lo solicitamos aquí pero igual sin problemas ok muy bien por esta ocasión por ser un caso excepcional con cuanto a un gasto que va a arrogar el Estado y no está pidiendo apoyo pido que se vote y pues ya sabemos que que es un caso excepcional en cuanto al gasto en combinación quien esté de acuerdo en aprobar el punto es que ya está en puerto ya si va a pagar Tomás tiene que pasar perdón este pues es un es un tema que tampoco puedes pasar lo van a tiene que pasar por requisición y tienen que hacer su procedimiento nada más les piden este la autorización de la comisión por escrito es lo único por ser un proveedor único yo veo el 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 lo que es en la expo ya muy cercana a la fecha entonces este pues yo no tengo inconveniente en darme autorización por escrito mediante un acuerdo para que esto salga en tiempo y forma en cuanto a lo que es la fecha de la expo es cuando quien esté de acuerdo en aprobarlo levanta su mano abstenciones una son cuatro cuatro a favor una abstención este si lo hago público si es la vía este correcta por proveedoría de acuerdo gracias pasamos al siguiente punto punto número cinco puntos varios algún punto varios compañeros bueno bien pasamos al punto número cinco punto número seis clausura de acuerdo siendo las nueve con veintinueve minutos damos clausurada esta comisión agradezco su atención su tiempo participación que tengan un excelente día que les vaya bien